Hola gente de Curandero Ojalá que te den like para que pueda subir otro video cantando Soy Lucho Vamos a ver si la podemos hacer hablar a Mela Que salude para el canal No sé por qué pero sabías que ibas a decir eso Está por llegar el llevador de mate Llegó el llevador de mate Hola mis amigos de YouTube Señores y señores acaba de llegar el pala Hola 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 como están todos mis perretes Yo soy Curandero y les estamos nuevamente con un videito para este canal Hoy tenemos una partidita media rara Hoy nos encontramos con lo que llamaríamos una falla de sistema Y a mi concierne esta actualización ha tenido un cálculo que demasiada falla Me gustaría que incluso ustedes comenten abajo en los comentarios Si les ha pasado algo así Si les ha pasado algo diferente Yo en lo personal Me han pasado bastantes cosas que uno no quiere y no pretende que les pasen En este caso caí sobre un árbol ya de por si cuando estaba en el avión Como que se me bloqueó el avión no se movía nada Cuando puse a grabar la partida Ya se habían tirado mis compañeros Habían despedido un factor Yo al parecer veía como que me había quedado en una planta Y veía una personita allá abajo Y pensaba que era alguien que estaba bloqueando o algo Es más, creí que ya estaba muerto yo Y nada, me di cuenta de que esa persona cuando empecé a grabar Me di cuenta de que era yo Nada, la verdad Así de esta manera es la primera vez que me pasa Si observan bien Ahí al costado figura como que todavía hay gente en cabina O sea que yo prácticamente podría llegar a decir que todavía estoy en el avión La cuestión es que lo único que podía hacer era correr en la forma lenta Porque ni siquiera correr en forma rápida En una ocasión me invoqué a la puerta y me comí una mina Creo que llegué a subir por la escalera Ir al piso de arriba Y después no sé cómo hice para bajar La verdad en serio Es la primera vez que me pasa de este, de esta manera Sí que puedo llegar a decir Que en alguna ocasión Y en reiteradas ocasiones Apretar el disparador Y cuando vos lo soltás Que siga disparando el arma O estar corriendo Y cuando vos soltás para no correr más El personaje sigue corriendo También me ha pasado El tratar de ir hacia un lateral Y termino saliendo para cualquier lado O querer agacharme y salto Yo creo que esta actualización Me ha pasado en esta actualización Esta actualización Para mi personaje Ha tenido demasiados defectos Ojo, no soy ninguna persona que esté jugando O guau Que bien tu escuela Es curandero Nada Me considero un manco más La cuestión es que bueno En esta partida no me quedó más Que salir corriendo Mis compañeros mueren Y era una partida clasificatoria A ver Que a ver Tratar de hacer lo posible Por suerte Bueno Me cruzó un par de personas A las cuales Pude evadir Me pude esconder Después me incluso me di cuenta De que podía verme Desde abajo Desde abajo del suelo Y bueno Gracias a eso Después he embotado la puerta Para poder salir Antes que me dar la zona Nada No me quedó otra más Que campear La verdad Bueno Fue una partida Bastante emocionante Como entendería Porque bueno Yo quería Por lo menos Cuidar los puntos Mis compañeros Creo que un par Quedaron mirándose Mirando menos la partida Y me imagino Que Habrán pensado Este es un hacker Y la verdad No podía agarrar armas No podía No podía saltar No podía correr rápido La verdad Que no No es algo Que me haya gustado Pero No me quedaba otra más Que Siendo el único Que quedaba De la escuadra No conocía A los chicos Con los cuales Jugaban conmigo No me quedaba otra más No me quedaba otra más Que tratar de cuidar los puntos Y tratar de hacer Lo mejor que se pueda Para poder llegar A una buena puntuación Me gustaría Me gustaría que si Algunos de ustedes Están viendo este video Si alguno le pasó Coméntenlo En los comentarios Incluso en la descripción Dejo Un Contacto De Whatsapp Que es Donde generalmente Nosotros estamos En contacto Con Gente de mi clan Y gente Otros planes Para cuando quieren jugar Y cuando compartimos Incluso Videos Y otras cosas Así que Si les interesa Ahí se los dejo Y nada Incluso En su momento Trate de hablar Con mis propios compañeros Sinceramente No sé Si Si me escuchaban Yo cuando Trataba de hablar Obviamente Los otros chicos No O bien No tenían Un micrófono O Mucha gente Que no quiera hablar Bueno Se van a esperar Porque estamos Probando la partida Pero bueno Yo por lo menos Me contrate Comunicar con ellos Y decirles Que Justamente Que lo que me estaba pasando Incluso En su momento Estaban los tres Mirándome Y después Bueno Quedaron menos Pero La idea Era avisarles De que Estaba en un error De sistema Porque ni siquiera Es algo Que yo hubiese querido hacer Y me hubiera gustado Jugar la partida Tal vez Incluso hubiera Muerto Antes que Antes que ellos O con ellos Pero nada Bueno Por lo menos Pudimos salvar Unos cuantos puntos Y la partida Se tornó No sé si larga Pero Si fue emocionante Porque Había que escaparse Había que escaparse De la gente Así que bueno Considero que Fue una partida Campeada Obligatoria Una cosa así Pero Bueno Igual la disfruté Aunque me hubiera gustado Jugarla Jugarla Y Que Hubiese sido De otra manera Esta partida No fue Una grabación A la cual Ya estaba preparado Sino que En el momento De que Estaba en el avión Y no me podía No podíamos saltar No podía Se sentió Bloqueado el motor Y decidí poner a grabar La verdad La verdad Para hacer una partida Clasificatoria Esta falla sistema Y entre otras más A las cuales Nombre antes Hubiese preferido Que La verdad Estas fallas Las van a tener Que acomodar Supongo En las nuevas Actualizaciones Como les dije Una partida En clasificatoria Junto A tres chicos A los cuales Nos puso Por sistema Incluso Lo que fue El audio Fue Bastante Excesivo Medio fuerte Fue una partida Medio rara Pero Bueno Nada Lo que pasó Fue que Se pudo lograr Cuidar los puntos Y No perder tanto Más siendo De que Podríamos haber muerto Al principio De la partida Durante toda la partida Estuve Bueno Tratando De De hablar De comentar Lo que estaba pasando De tratar De relatar Lo que estaba pasando Lamentablemente El sonido El sonido Estaba demasiado fuerte Incluso Si lo escuchan Con atención Se escucha De atrás Estoy tratando De hablar En su momento Trato de hablar Con la gente Pero nada Por eso Incluso Tuve que hacer El audio De De este video Aparte Para Explicar Más o menos Lo que estaba pasando C insolente Por Wade Ser So Give me something You believe So You promise me You promise me Your promise Unos cuantos Unos cuantos O eler So 2 De Yup the ор ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.